Es Rosa Rosa y Fredia Antonis Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar a tu luz Verte partir un bus Fuiste tú ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? Aprendes a querer la espina Unos setes rosas Jamás te dije una mentira Tú inventas un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si un culpable aquí Fuiste tú ¿Qué fácil fue tocar el cielo Cuando la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando el tiempo Polesto a cada muerte Nada más que decir Solo quedo insistir Y te dije que es Gustavo está Y Freddy Anthony Fuiste tú La luz de en donde el barrio sabe Que estoy tan cansada Que ha visto caminar descalza Por la madrugada Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar Verte llegar Y fue luz Verte para ti Un plus Fuiste tú Que más está decir Que es hora decir Tantas cosas Tú aprendes a querer La espina a unos setes rosas Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando Como no quisiera Y no me veas así Si un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrace el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando el tiempo La estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron Con el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrace el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando el tiempo La estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir No es algo entonces Gracias.